Candidata número 7, señorita María del Pilar Gómez Jorge. Tiene 21 años, luce la fantasía salsa caliente, diseño de Leo Martínez y en representación del centro comercial al campo La Laguna. ¡Cantanamera! ¡Calsa caliente! ¡Cantanamera! ¡Camina derechito, no camina de lado! Estamos viendo a María del Pilar Gómez Jorge. Es la candidata número 7, que con 21 años luce la fantasía salsa caliente. Un diseño de Leo Martínez para el centro comercial al campo La Laguna. ¡Cantanamera! 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 Tiene tumbao, tiene tumbao, tiene tumbao, camine delante, no camine del lado. ¡Salsa caliente! ¡Salsa caliente! ¡Salsa caliente! Tiene tumbao, tiene tumbao. Candidata número 8, señorita María Rosa Díaz-Luis. Tiene 23 años, luce la fantasía a Jimba. Es un diseño de Jonathan Suárez, representando a la Escoba Mágica Sociedad Limitada Servicios y Mantenimientos. ¡Salsa caliente! ¡Salsa caliente! ¡Salsa caliente! ¡Salsa caliente! ¡Salsa caliente! ¡Salsa caliente! Con 23 años, representa a la Escoba Mágica S.L. Servicios y Mantenimientos. Luce un diseño de Jonathan Suárez. ¡Salsa caliente! ¡Salsa caliente! ¡Salsa caliente! ¡Cada CM febre! ¡Salsa caliente! ¡Salsa caliente! ¡Salsa caliente! Ahora cambia. Inhala. ¡Salsa caliente! ¡Salsa caliente! Candidata número 9, señorita Naira Martín Reyes. Tiene 24 años, luce la fantasía Los Fregolinos. Es un diseño de Justo Gutiérrez representando al periódico El Día. ¡Gracias! 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 La candidata número 9, Naira Martín Reyes. Luce un diseño de Justo Gutiérrez titulado Los Fregolinos. Con 24 años representa al periódico El Día. ¡Gracias! 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 J controlos displayed y eliminat details yimet bod PFALINELIY Todos los restos los días NO CRIME LASI 2019 Nos va 1964 nero. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!